Adaptar locaciones siempre será difícil, incluso si tu guión no es de ficción. Si quieres una calle que se vea de una manera, tendrás que buscarla hasta dar con lo más parecido. Ahora imagina ser un callejón mágico. Un pasaje abovedado, lo bastante grande hasta para Hagrid. Un pasaje hacia una calle con adoquines, que se torcía y doblaba fuera de la vista. Así J.K. Rowling describió el callejón en el primer libro. El set está hecho con cierta perspectiva forzada para dar la sensación de ser más extenso y más grande de lo que es en realidad. Se va haciendo más angosto y los personajes bajan un poco mientras caminan, logrando ese efecto de lucir pequeños. La pantalla verde termina siendo usada para extender el decorado y darle aún más mágica a la locación. Cada tienda tiene un interior bien refinado para no tener que limitarnos a tomas aéreas. Todo era funcional y hasta había murciélagos ahí. Esa ropa mogul hace que destaque y en ningún momento lo perdamos de vista. Algo muy inteligente para mantener al espectador al tanto del protagonista, sintiéndonos parte de él ya que somos unos extraños ante este nuevo mundo. Descubriendo la magia esperando que nos toque comprar nuestra túnica.